They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine They tried to make me go to rehab, but I won't go, go, go Bueno y nos encontramos en Pozitos con Mariano López, que increíble Un hombre de televisión, un hombre de radio, pero hoy Mariano, más que saludarte También queremos hablar de Camilo, ¿cómo estás vos y cómo está Camilo? Muy bien, ¿qué haces Huesito? Un gustazo saludarlos a todos ahí en la cucha Camilo anda bien, anciano, porque tiene 14 años y un perro de 14 es como un ser humano de 90 y pico más o menos Pero anda bárbaro, sordo, quedó sordo, pero físicamente está bastante bien, sigue yendo a pasear Se morfa todo, creo que come más de viejo que de joven y ahí anda Estamos hablando de que Camilo es un labrador Sí, es un labrador, un perro fanático del agua, que hoy todavía se sigue tirando Pero claro, antes le tirabas un hueso o una pelota 20 veces y se tiraba a nadar 20 veces Ahora se tira a nadar una vez y si la llegas a lanzar de nuevo te mira diciendo No papá, dejá que eso, estoy viejo, dejáme vivir, tranquilo Pero hay una relación anterior, ¿verdad? ¿Cómo llega Camilo a tu casa? Camilo llega a mi casa porque habíamos tenido toda la vida perros chicos Porque vivíamos en apartamentos, siempre vivimos en apartamentos con mis padres y con mi hermano Y un día dijimos, estaría bueno tener alguna vez un perro grande Pero hay que comprometerse a sacarlo mucho más y a que haga una vida más activa Entonces empezamos a buscar y la raza que más nos gustaba era el labrador Y en el gallito Luis lo encontraron mi mamá y mi hermano buscando Encontraron una familia que vendía y fueron hasta la casa ahí, creo que era en Villa Biarritz Y lo compraron y vino a casa en el año 99, mediados del 99 Hay mucha gente que tiene perros cachorros, ¿verdad? Uno cuando va a comprar o va a adquirir un perro o va a adoptar, que es muy importante el hecho Siempre busca un perro chico para ir creciendo con él o junto con él En este caso tenemos a Camilo que es un perro grande, un perro mayor, digamos ¿Cómo es el cuidado que se tiene cuando el perro es más grande o mayor? Bueno, a ver, antes de repente, mirá, voy a arrancar por las cosas que se le permiten más ahora Antes teníamos mucho cuidado con la alimentación, que comiera solo las pastillas Y un cachito de carne por el tema de la salud, la dentadura Y la verdad que la dentadura la tiene impecable Pero ahora que está más viejo y que se come todo, le damos más licencias Y de vez en cuando como que disfrute de la vejez Que coma más carne, más cosas dulces si quiere, pero sin abusar Y los cuidados son, y me parece que por ejemplo ahora ya no lo podemos sacar tanto por la playa Ahora le doy una vueltita cortita por la playa No lo llevo más a las rocas Antes lo llevaba mucho a las rocas, que nadaba y caminaba antes de las rocas Ahora no porque es una raza que cuando se ponen viejos empiezan a tener displasia mucho Camilo tiene displasia, tiene dificultades para caminar, el tema de la cadera Entonces son como que ahora hay que darle paseos más cortos Y estar más atentos porque como quedó sordo Ahí, cuidado, hay que tratarlo como un viejito Pero en vez de ser un ser humano, es un animal Vamos a conocer Mariano, te invito más sobre esta raza Sobre los labradores Y enseguida venimos contigo, ¿qué te parece? Perfecto, vamos El labrador es la raza más popular del mundo por la cantidad de ejemplares registrados Su excepcional afabilidad, gentileza, inteligencia, energía y bondad Hacen que los labradores sean generalmente considerados como buenos compañeros para personas de todas las edades Así como también fiables perros trabajadores Comúnmente formando parte de las brigadas caninas de los policías en operativos antidrogas Antiexplosivos de búsqueda y rescate, entre otros Con adiestramiento, el labrador es una de las razas de perros más dóciles, obedientes y talentosa que existen Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo de los labradores, Mariano, ¿verdad? Tremenda raza Tremenda raza Que tiene una raza prima hermana que es la del Golden La del Golden La única diferencia es que tienen pelo largo y creo que son como un cachito más flaco ¿En el caso de Camilo siempre tuvo el pelo de este color o fue como mutando en el tiempo? ¿Sabes que siempre? ¿Las canas del perro, digamos? No, en realidad, a ver, capaz que si fuera negro se le notarían más las canas Pero las canas se le notan solo en el hocico, que ahí se empezó a poner más blanco Pero después el color fue más o menos siempre el mismo Capaz que era un poco más claro y el lomo ahí se le puso más dorado, oscuro Pero no, casi siempre fue así, o sea, siempre fue clarito Clarito Mariano, un placer haber hablado contigo, un placer esta nota Vemos mucho cariño, mucho amor hacia Camilo Nos encanta Esto está buenísimo porque quiere decir que uno tiene el cuidado con el perro Cuando el perro llega mayor es casi igual que las personas, ¿verdad? Sí, sí Mucho amor Es un integrante más de la familia para todos, sí, sí Bueno Mariano, muchísimas gracias Gracias y que pasen lindos todos ¡Hallelujah! Hallelujah, I love her soul 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 Aging her soul Gracias.